El puente Presidente Perón, acá en la ciudad de Villa María, que si lo cruzamos, Villa Nueva, está fantástica, está hermosa, el Parque Hipólito de Goyen, un lugar para disfrutar, allí en este lugar de la costanera, esta extendida costanera que también tenemos en la ciudad de Villa Nueva. Hablando de Villa Nueva y hablando un poco de Villa María, porque es mitad cada uno, yo creo, lo vamos a presentar al abogado, al doctor Martín Marcelo, José Martín Silvano. Todos los nombres lo vamos a tener que decir, pero lo tenemos sentado acá con nosotros. ¿Cómo estás? Y tenés muchos nombres, lo tenemos que decir a todos en la presentación. ¿Está bien? Sí, sí, está perfecto, Claudia. Esos son todos los nombres que papá y mamá me pusieron. Bien, contento. Perdón, menos el Silvano. Ese me lo agregué yo cuando me recibí y mi madre se enteró el día de la promoción, el día que me dieron el diploma de abogado, se enteró que me había puesto el apellido de mi madre. Claro, divino. Exacto. Una gran sorpresa para ella. Sí, fue un regalo para ella. Bien, qué lindo. Doctor, yo digo cuando uno lo presenta, una persona, un abogado con tanta trayectoria, tan conocido, en tantísimos casos que has representado y has tenido acá en la ciudad. Digo, uno cuando puede hacer una trayectoria puede hablar de una persona súper anieja y sin embargo sos joven todavía. Sí, bueno, ya hace bastante de que uno es abogado, 33. Estoy con la edad de Cristo. Pero, bueno, contame, Inicio, te fuiste a estudiar a Córdoba, ¿cuál fue un poco lo que te ha motivado para ser abogado en aquel momento? Mira, sinceramente, mi papá era abogado, él no me influyó absolutamente en nada, simplemente me dijo si yo iba a ir a estudiar, le dije que sí. Inicié mi carrera el primero de mayo del 88 y me recibí el 18 de marzo del... Perdón, empecé el... perdón, empecé el primero de mayo del 84 a cursar a la universidad y me recibí el 18 de marzo del 88. Tres años y diez meses. Increíble. En ese momento la carrera tenía seis años de duración. Estudié. Simple. Era sencillo. Yo lo expliqué a todo el mundo y se lo explico a todo el mundo. El estudio es un trabajo. Tómenlo como un trabajo, estudien ocho horas por día y les va a alcanzar con lunes a viernes, les va a alcanzar, les va a sobrar el fin de semana, pero hay que estudiar todos los días de lunes a viernes. Es más, prácticamente la mitad de la carrera yo la he hecho en carácter libre, es decir, rendí, iba materias, rendiendo materias libres para adelantar materias. Y bueno, me resultaba muy fácil. ¿Qué sé yo? Debe ser una cuestión natural. Porque gustaba también. Sí, no, no, aparte que a uno le gusta, pero aparte uno cuando nace, qué sé yo, le salen las cosas más fáciles. Es cierto, es cierto. Y en aquel momento un orgullo para tu padre que siguiera sus pasos. Calculo que sí. Por supuesto, salimos de la Universidad de Córdoba sin saber absolutamente nada, salvo la teoría. Solamente lo tuve un año y medio mi padre, porque el año y medio falleció, después que yo me había recibido. Y saqué la matrícula, así que tuve un año y medio y bueno, y de ahí en más empezamos a remar solos. Y hoy tenés el orgullo también que tenés. De tus tres hijos, tenés dos recibidos que son también abogados y uno que también está estudiando. Exacto. Dos abogados y uno, el más chico, que le falta un anito. Nada. Menos. Creo que en nueve meses ya se va a recibir. ¿Y los chicos más grandes ejercen ya...? Sí, ejercen la profesión. Si trabajan en el estudio conmigo, el varón se ha dedicado a hacer más o menos lo que hago yo, que es derecho penal fundamentalmente. Y la nena, tiene 30 años la nena, la nena se dedica más que todo a derecho de familia, a la parte civil. ¿Cómo es un almuerzo familiar, me imagino, en la casa de don Silvano? No se habla de derecho. Está prohibido hablar de derecho. Y cuando se ponen a hablar de derecho, la única explicación que les digo yo es que haya todo el mundo aquel que sabe soy yo. Por lo tanto, no quiero escuchar absolutamente nada. Jamás me molesté en llevar una computadora a mi casa. Si tengo que hacer algo, me tomo el trabajo de ir hasta la oficina, encerrarme en la oficina y hacerlo. Pero no cometí el error de llevar nunca a mi casa el trabajo, ni mezclar el trabajo dentro de lo que era mi casa. Si no, es volvérselo. Importante, ¿no? En esta profesión te volvés loco. Importante. 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 El trabajo quedó afuera. Exacto. Nunca pasó del otro lado. No, trato prácticamente... A ver, no te digo que alguna vez no se hable de derecho, o alguna vez se hable de alguna cosa en particular. Pero trato siempre de evitar en casa, por lo menos, de hablar de esta profesión que elegimos que, lamentablemente, si bien es una profesión que no tenemos un esfuerzo físico, pero tenemos un esfuerzo psíquico que nos mata. Totalmente. Entonces llega un momento que te empieza a explotar el estrés, te explota todo y bueno. Y si encima lo haces en tu casa, si es ahí en tu casa... Sí, es una bomba de tiempo. Es una bomba. Es una bomba de tiempo. Doctor, bueno, cuando hablábamos de doctor, yo estaba leyendo un poco el tema de que para ser doctor, que es lo que normalmente uno le dice cuando es abogado, tiene que hacer una tesis aparte. No, hay que hacer una carrera. Una carrera aparte, ¿no? Exacto, es una carrera que es la carrera de doctor, puede ser doctor en Derecho, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es exactamente lo mismo, depende de la universidad. Y sí, hay que hacer una carrera para sacar el título doctor. Como los médicos también se reciben, se reciben de médicos cirujanos, se les llama doctor, pero en realidad no son doctores. Salvo que hagan el doctorado. Bien. En nuestra profesión, por ejemplo, tenemos distintas categorías de cursos, entre los cuales tenés, bueno, el curso que vas de oyente, que escuchás, después tenés los coloquios que le llaman, que son cursos de carácter práctico. Luego vienen las especializaciones, que ya es más complicado, porque llevan prácticamente dos años de cursado, más una tesina final. Tenés el magíster y el título máximo es de doctor en Derecho. Bien. Y usted lo hizo. Sí, 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 no. Tengo dos especializaciones, una en Derecho Penal, una en Derecho Procesal Penal y doctor en Derecho. Buenísimo, buenísimo. Impresionante, ¿no? No, sí, hay que dejarse estudiar. Aparte soy profesor universitario, lo menos que tengo que hacer es perfeccionarme para los alumnos a los cuales uno le da clase. Qué importante. Doctor, haciendo un poco el recorrido para que podamos aprovechar el momento que lo tenemos acá, digo yo, muchísimos casos. Hoy estaba, uno vive atento a lo que son las noticias y estaba escuchando el tema de la cantidad de femicidios que hay acá en la Argentina desde que, en lo que va del año. Y es uno por día. O sea, es tal cual, eso es lo que indicaba hoy la prensa, que es uno por día que se ha cometido desde en lo que va del año. ¿Cuántos casos te tocó a vos, en lo que es tu carrera, hacerle frente a este tipo de situaciones o llevar adelante algún caso de estos? Mirá, casos de femicidio son, a ver, yo creo que la ley se malinterpreta. Una cosa es el femicidio y otra cosa es el homicidio calificado agravado por el vínculo, como era el anterior artículo 80, inciso 1, que agravaba el vínculo ascendiente, descendiente o cónyuge, luego se agrandó a pareja, expareja, relación de hace 10 años atrás, bueno, cambió. Luego se agregó otro, inciso más, si no me equivoco, es el 11 o el 12, donde teóricamente aparece la figura del femicidio. El femicidio es el hombre por matar a una mujer, se transforma directamente en como si hubiera sido por una violencia de género. No se analiza otra cosa más que si el hombre mató a la mujer, entonces prisión perpetua. Pero para que la ley sea igual, yo muchas veces digo que tendría que existir el machicidio, la mujer que mata al hombre. Porque también si la mujer mata al hombre, por su condición de hombre, por la condición que fuere, evidentemente para hacer una igualdad ante la ley y querer que seamos iguales, evidentemente tiene que ser igual en todo sentido. Por consiguiente, me parece que en definitiva la ley del femicidio fue una ley que no solucionó absolutamente nada, no paró los femicidios, no sirvió y lamentablemente ahora es imposible volver para atrás, porque cuando uno va avanzando, lamentablemente después querer retractarse es imposible. Es imposible. Es imposible. Tendremos que esperar años en los cuales ustedes, las mujeres, se den cuenta de que las cosas tienen que ser iguales en todo sentido y una vez que las cosas sean iguales en todo sentido, y algunos me van a decir, no, yo no estoy de acuerdo, o Martín Silvano es un machista, yo no soy un machista, a mí no me molesta absolutamente nada, pero sí hay cosas que en el fondo ofenden. A ver, vamos a dar un ejemplo, el cupo femenino, es ofensivo, es ofensivo. La mujer, si es candidata a un cargo público, se lo ha merecido y se lo ha ganado. Hoy en día ninguna persona va a pensar en hacer una lista política donde vayan todos varones, vayan 10 varones y 2 mujeres. Nadie lo va a hacer. Y no hace falta que exista una ley de cupo. O una ley de cupo para algún otro género, llámese trans, llámese bisexual, llámese como le quieras poner el nombre. Me parece que todo eso es ofensivo, porque cada uno se gana el cargo o el puesto que te está ocupando. A ver, ¿qué diferencia tiene de que estés dirigiendo este programa vos o que lo estés dirigiendo un hombre? Ninguno. Es decir, son profesiones en las cuales cualquiera lo puede hacer y lo puede hacer tranquilamente. Y hay mujeres que son mil veces más capaces que los hombres. Y a ver, ¿querés algunos ejemplos? Merkel, Thatcher, Cristina Kirchner. Podemos criticar a Cristina todo lo que vos quieras, pero no digamos que no es capaz, no digamos que no es inteligente, no digamos que no es viva. O sea, no es por apoyar ni nada por el estilo. Todo el resto que le quieran atribuir es otra cuestión. Pero, a ver, hay mujeres que se merecen los cargos donde están. Las mujeres normalmente que van de candidato, la mayoría de las mujeres que van de candidato, se ponen a discutir con un hombre y te discuten de igual a igual y con todos los fundamentos del mundo. Por lo tanto, por eso te digo, hay cosas que uno no las termina de entender. Pero bueno, arman la ley, todo es violencia de género, todo es introducirse en la vida del tercero, porque se introducen en la vida del tercero, y tampoco tienen la posibilidad de decir, bueno, pare, pare, volvamos para atrás. En un momento determinado volvamos para atrás, porque hay otros vínculos en los cuales no se tienen en cuenta. En un momento determinado, porque lo pasa en la mayoría de los casos, el hombre agrede a la mujer, sea psicológicamente o sea físicamente, pero también está el vínculo o lo que se denomina en derecho penal el bien jurídico, familia. O sea, están los hijos, están los nietos, están los primos, bueno, todo eso no se tiene en cuenta. Bien. Doctor, ¿cuáles son los casos más resonantes que por lo menos a usted le tocó llevar adelante? No, me tocó. Acá, en Villa María, alguno... Me tocaron un montón, me tocaron un montón, puede elegir quien quiera. Bueno, últimamente, en estas últimas semanas, tenemos el caso de Mariela Besonar, que vuelve de nuevo a resurgir en lo que es el tema de tribunales, ¿no? Vuelve a resurgir de nuevo con diferentes allanamientos, con diferentes posiciones, de nuevo un juez o un abogado que de nuevo está al frente de una causa. ¿Cómo lo manejan a eso? Una causa que ya estaba cerrada luego de muchísimos años de una persona desaparecida, pero que nunca se encontró el cuerpo. Bien. Ahora te voy a decir el primer error tuyo y el primer error de la fiscal. Bien. Vos dijiste la causa está cerrada y la fiscal dijo reabrí la causa. Sí. Primera nota que salió. Nunca estuvo cerrada la causa del Pino. Nunca se dejó de investigar. Siempre estuvo abierta. Porque para que una causa se cierre o se cierra con una absolución, con una condena o un sobreseguimiento que sería más o menos lo mismo que la absolución. Opcional, un archivo. Pero nunca se archivó esa causa. Esa causa siguió siempre en estado de funcionamiento. Que no se haya investigado, pregúntele al encargado de investigar, en lo que respecta a la desaparición o lo que hoy teóricamente leo en los medios de prensa que se ha imputado un homicidio calificado por alevosia al señor del Pino. El señor del Pino, el doctor Atienza, lo investigó por todas las formas habida y por haber. Lo acompañamos al doctor Atienza desde el momento que yo ingresé en esa causa, porque en esa causa puedo opinar, porque soy creyente particular, en la desaparición forzada de Mariela que se le imputó a Del Pino, causa que se encuentra hoy en la Cámara del Crimen, pero con la desventaja de que lamentablemente la defensa del señor Del Pino, que le ejercen unos abogados de Córdoba, han pedido la prescripción de la acción penal. Según este letrado, creo que en esto tienen razón. Con relación a la desaparición de Mariela, si uno lee la ley, el Código Penal que leemos todos, entrar a Google y poner Código Penal, artículo 62, el delito de homicidio calificado o cualquier delito cuya pena sea prisión o reclusión perpetua, prescribe a los 15 años. Mariela hace 16 años, va a cumplir ahora el 28 de septiembre. Ergo, la causa está prescrita. Y no pueden decir que otro hecho anterior interrumpe la prescripción, porque de ese hecho anterior nunca fue juzgado el señor Del Pino. Consecuentemente, no sé qué es lo que se está haciendo, no sé qué es lo que se encontró, no sé por qué en un homicidio calificado, que ante semejante imputación, que lleva a una pena, que yo considero que es una pena inconstitucional, porque la prisión perpetua es una pena inconstitucional, le atribuye ese delito, comunica a los medios, la señora fiscal, de que está imputado ese delito, pero está en libertad. La verdad es la primera vez en mi vida que lo veo. Raro. Raro, raro. ¿Y por qué te digo que una prisión o reclusión perpetua es inconstitucional? Porque lo dice la ley. A ver, se lo ha criticado mucho al doctor Zaffaroni. Se le ha dicho de todo al pobre Zaffaroni, le han dado por todos lados. Lo que nunca han podido decir de Zaffaroni es que no sepan. O Zaffaroni sabe. ¿Qué hizo Zaffaroni? Zaffaroni simplemente en el año 94, cuando Menem a través del Pacto de Olivo modificó la Constitución, se llama la Constitución de Menem, la de 1994, se agregó en el artículo 75, inciso 22, se anexaron los pactos internacionales. Al anexar el Pacto Internacional y darle el rango de jerarquía constitucional, el Pacto Internacional pasó a ser parte de la Constitución. Al ser parte de la Constitución Nacional, es Constitución Nacional. Consecuentemente, si el Pacto Internacional dice que está prohibida la pena de muerte, porque no lo dice el Código Penal, lo dice el Pacto Internacional y tampoco lo dice la Constitución. La Constitución dice, para los delitos políticos se prohíbe la pena de muerte, pero no para los otros delitos. Entonces, escuchar a veces hablar a algún legislador o algún opinólogo de la televisión, diciendo de que por qué no volvemos a la pena de muerte, es decirle, oiga, mi amigo, hay que modificar primero la Constitución, porque el Pacto de San José de Costa Rica lo prohíbe, el Pacto de Derechos Humanos lo prohíbe, y todos los pactos internacionales lo prohíben, prohíben la pena de muerte. ¿Qué se hizo? Simplemente se cumple con lo que dice la pena. ¿Y qué dicen esos pactos con respecto a la pena? Que la pena es para resocializar al río. Es decir, que cuando a una persona el juez le impone 10 años de condena, se le calcula que en ese tiempo la persona va a ser resocializada. Si se cumple o no, es otra cosa. Pero la ley dice que es para eso. No dice que va 10 años como castigo a la cárcel. Va para una resocialización. Ahora, doctor, cuando usted dice esto, digo yo, ¿y cuál puede ser la causa por lo cual del pino, ante la apertura, digamos, al seguimiento de esta causa, puede ser que está libre cuando supuestamente ahora se le atribuye ya el homicidio? ¿Homicidio de quién? ¿Hacia quién? ¿No? No, pero ¿de quién? Claro. Bueno. A ver, podemos suponer, podemos presuponer, podríamos dentro de lo que se llama la íntima convicción, lo que yo pienso internamente o lo que vos podés pensar internamente, podemos pensar internamente que la pobre Mariela Besonar está muerta. Pero no tenemos ninguna prueba. No hay absolutamente nada. ¿Cuántos años se tiene que esperar para que una persona, tras la búsqueda de una persona, se la dé por muerta? Mariela, no, 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 a ver, entendamos. No, no, digo yo, en lo general. ¿Hay años por los cuales una persona puede estar desaparecida y a partir de los 20 años esa persona se la da por muerta? No. Para que a una persona se la dé por muerta se utiliza el derecho civil a través de lo que se llama una presunción de fallecimiento. En el caso de Mariela Besonar, hace años que se hizo esa presunción de fallecimiento y está terminada, firme y consensuada. Es decir, eso se hizo por vía civil, lo hizo un abogado de aquí, Villamaria, eso lo hizo por vía civil, ¿estamos? Lo que no me dejaste terminar de cerrar es si la pena es para prevenir, explícame por qué pena perpetua. Porque la pena perpetua es perpetua, es para toda la vida. No tiene salida anticipada, es perpetua. Que te diga la ley que en el caso de un primer delito, a los 35 años podés pedir la libertad condicional, la anterior a los 20, que te diga que a los 50 años, porque es la pena máxima del Código Penal, podés pedir la libertad. Está todo bárbaro, está todo bien, pero la pena perpetua es perpetua. Es perpetua. Y si no, preguntémosle al famoso Ángel de la Muerte, hubo una película y todo. Sí, totalmente, totalmente. Inolvidable, ¿no? Inolvidable. Inolvidable. Doctor, otros casos que usted ha llevado a cabo, que hace poco se quedó, digamos, fuera del caso, o se cerró el caso de lo que es quinoto. El llamado quinoto que se le había encontrado, según muchos dichos, droga dentro del boliche. Mirá, en el procedimiento que se le hizo al boliche, también lo defendí yo, el procedimiento que se hizo intervino, intervinieron 90 policías de Córdoba. ¿Está claro? Estaba tan bien preparado todo, estaba todo tan perfectamente estudiado, que entraron a Super Club. Se dieron cuenta que no, que no era Super Club, tenía que cruzar el río para el otro lado, para llegar al boliche de quinoto. Eso es para comenzar. Luego, cuando el fiscal atribuye responsabilidad, porque, no sé, pensaron que adentro del boliche de quinoto, no sé, atrás de las barras iban a encontrar droga, que vendían droga en el boliche. Bueno, cuando se dieron cuenta que no había absolutamente nada, claro, habían intervenido 90 personas. ¿Qué hace el fiscal de narcotráfico? Imputa en lo que se llama el artículo 10, que es facilitación del lugar para consumo de narcotráfico. Yo facilito un lugar para que la gente vaya y se drogue en ese lugar. Los famosos opiarios, ¿te acordás que salen en algunas películas de la década del 1800 en China? Están todos consumiendo opio. Hubo una cosa así, para que vos menos te hubieras. Desde el año 1989 a la fecha, que es el año 1989, se sanciona la última ley de narcotráfico. Luego tiene algunas reformas, pero se sanciona y se cree este artículo 10. Esto fue en el 89. Estamos hablando hace 32 años. No hay una sola jurisprudencia que haya podido condenar a una persona por el artículo 10, salvo que el imputado confiese y diga, sí, yo presté el lugar para que ahí consumieran drogas. Bien. Ergo, después de casi tres años y pico, tres años y medio, la justicia resolvió sobreseer, ni siquiera absolver, porque eso es en un juicio, directamente en la etapa instructoria, resolvieron sobreseerlo a Quinoto, el cual, vos sos de Villanueva, sabés perfectamente bien que cuando lo detuvieron, tuvo, aparte de haber estado 78 días preso, nunca más volvió a abrir el boliche Quinoto. Totalmente. O sea, el perjuicio que se le hizo a esa persona, el daño psicológico que se le hizo, porque este abogado le recomendó, volvió a abrir el boliche y se acabó la historia. No, era terror. Social, es una condena social. Mirá, yo creo que no tanto sufrió Quinoto esa condena social como una cuestión personal de él. El miedo era él. Él tenía miedo de volver a estar preso por algo que prácticamente dijo, yo no hice nada con esto. Sí. ¿Por qué estoy yo preso? Sí. Y bueno, al final funcionó el poder judicial, se dictó el sobreseguimiento y se terminó esa causa. Bien. Esa causa la terminamos en concordancia con el doctor Darío Bésaro de Córdoba, que es un excelente abogado de Córdoba, desde mi punto de vista creo que es el mejor, de la provincia. Y el cual me dijo, cuando yo, llegó un momento determinado que hasta cuando vos estás tan seguro de algo, dudás. Entonces, ante la duda fui, hablé con él, que es amigo mío, éramos compañeros primaria. Mirá si nos conoceremos. Fue fiscal general de la provincia. Hablé con él y me dijo él, tenés razón, acá no hay nada. Y efectivamente, no había nada. No había nada. Nada. Doctor, la verdad que lo tenemos que invitar nuevamente. y vamos a hacer un programa completo y vamos a ir haciendo un repaso de diferentes casos que seguramente la gente, no solamente de Villa María, de Villa Nueva de la región, llegamos a más de 60 localidades de este canal, y me parece que es importantísimo. Vamos a hacer un repaso de diferentes casos, porque usted es uno de los abogados más importantes que tiene la ciudad. Y eso lo sabemos todo. Sí, por supuesto. Pero aparte, admirar también la gran profesión y el gran trabajo que lleva adelante. Agradecerte por venir, por tener este momento para compartir con nosotros. Y siempre digo que ojalá la justicia, a veces, en muchos momentos, no sea lenta. También vamos a hablar de eso, porque yo siempre tengo esa sensación de que la justicia, para muchísimos casos, es lenta. Y me ha tocado algo muy de cerca, pero lo vamos a dejar para la próxima. Mira, te voy a sintetizar algo para que lo entiendas. Hay distintas escuelas filosóficas en las cuales teóricamente se maneja, y más que todo el derecho penal. Dentro de estas escuelas tenés el positivismo, el racionalismo, el funcionalismo, el causalismo, el teleologismo. Tenés un montón de escuelas filosóficas. ¿Cuál es la más práctica o la que la gente normal conoce? Conoce el positivismo puro. El positivismo es lo que dice la ley, es lo que dice la ley. Eso fue creado a través de un pensador alemán que se llama Hans Kelsen. Entonces, Hans Kelsen decía que en realidad el derecho era una pirámide invertida. Entonces, la base, que era lo principal, es la constitución. Y de allí nacen todas las leyes, pero que ninguna ley podía ir en contra de esa base superior que es la constitución. Ante eso, le preguntaron a Kelsen, pero si la ley es injusta, o la ley dice algo, y es que Kelsen contesta, la ley es la que determina lo que es justo o lo que es injusto. Entonces le hicieron una sola pregunta, que es una pregunta filosófica. Doctor Kelsen, ¿qué es la justicia? Y Kelsen contestó, un mero ideal. Con eso te puedo resumir cómo está funcionando nuestra justicia. Gracias, doctor. No hay por qué, gracias a vos. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Los invitamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos con el resto del programa. ¡Suscríbete al canal!